¿Cuál fue la experiencia en el desfile de Ayodeo de la voluntad? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? ¿De la isla? Ah, bueno, ahí estaba el primer ministro, estaba el embajador, también la gobernadora, pero lo que me sorprendió es el orden que hubo en todo el trayecto que tuvimos que hacer a pie nosotros, cosa que no me gustó mucho, pero fue mucho orden y muy respetuoso con todo el mundo. ¿Cómo son las situaciones de Monzón y de Muñoz? ¿Se van del club? En Muñoz es casi un hecho, hay una oferta de Palermo, no decido yo si se va o no se va, pero yo he dado el visto bueno al menos de la parte técnica, de la parte económica no la manejo. Lo de Monzón, hasta antes del entrenamiento hablé con el vicepresidente del club y no me pudo confirmar ninguna oferta, así que yo espero que esto sea oficial y después daré mi opinión. ¿Cómo será la formación del partido de mañana? ¿Mañana? Va García, Caruso, Celay e Insarvalde, Marín, Jesús, Herbes, Monzón, Cañete, Vialtri y Moche. ¿Tenés alguna información sobre la recuperación de Bataglia? Sí, Bataglia está haciendo fútbol, está trabajando con un grupo de jugadores que se ha quedado allá, está haciendo un régimen diferente al resto, pero ha hecho fútbol por algunos minutos, no siente dolor, así que estamos muy contentos con eso. Solamente yo recibo las informaciones del grupo médico, no he podido hablar con él. Martín ya dijo que jugaba este último año con el club, ¿qué esperás de él? Lo que ha hecho siempre, goles. Un jugador que ha hecho tantos goles en Boca. Esperemos que tengamos nosotros la posibilidad de ayudarlo a hacer goles y que siga batiendo los récords que se van a hacer casi inalcanzables para cualquier otro jugador. ¿Estás de acuerdo en que Boca es el candidato número uno a ganar el torneo de apertura? Boca siempre es candidato, se está reforzando muy bien. Creemos que vamos a tener un gran equipo. Todavía no lo podemos confirmar porque falta trabajo y falta incorporaciones importantes. Creo que a partir de cuando uno ve el campeonato, cómo están los equipos, se puede opinar. Al principio es el candidato natural, pero tenemos que ver cómo jugamos primero. El clima no hace tanto frío. Yo estoy un poco complicado porque veo que los bancos no tienen techo, así que me voy a mojar todo. Pero va a ser un partido rápido, muy rápido. Y ellos físicamente son fuertes. Así que nosotros vamos a tratar de superar esa velocidad con un buen manejo de balón. ¡Se vuelve más! ¡Se vuelve más! ¡Se vuelve más! ¡Se ganará! ¡Vamos a la lucha! ¡Vamos a la lucha!